Baby girl, amor, el verdadero amor, solo llega una vez Y si se aleja, nunca lo vuelves a ver, J-E-A-N-C, Jancen Tú, dime dónde estás mujer, guayo, guayo Tú, dime dónde estás mujer, guayo, guayo, guayo Hoy quisiera decirte, dime dónde estás mujer, que te quiero y te extraño Dime dónde estás mujer, hoy quisiera decirte Que te quiero y te extraño Espero de ti para decirte baby te quiero Que tu eres la única dama, la dueña de mi reino La linda flor que florece en el jardín de mis sueños Nena te quiero, tu sabes que te quiero Decirte amo, ese es mi único sueño O aceptar lo que siento y mi amor sincero O acariciar tu espalda y besarte todo el cuello Y regalarte un pedacito de este lindo cielo Hoy quisiera decirte Dime a donde estas mujer Que te quiero y te extraño Dime a donde estas mujer Hoy quisiera decirte Dime a donde estas mujer Que te quiero y te extraño Dime a donde estas mujer Quiero morir de viejo y estar contigo Cuando tengamos bien celebrar lo que hemos vivido Y agarrarte la mano y decir baby lo hicimos Este es un ejemplo claro de un amor puro y lindo La historia de amor verdadera no se puede terminar Es como un delfín hermoso Que te quiero y te extraño Dime a donde estas mujer Dime a donde estas mujer J-E-A-N-C-Y-A-N-C-Y-A-N-C-Y-A-N-C-Y-A-N-C-Y-A-N-C-Y-A-N-C-Y-A-N-C-Y-A-N-C-Y-A-N-C-Y-A-N-C-Y-A-N-C-Y-A-N-C-Y-A-N-C-Y-A-N-C-Y-A-N-C-Y-A-N-C-Y-A-N-C-Y-A-N-C-Y-A-N-C-Y-A-N-C-Y-A-N-C-Y-A-N-C-Y-A-N-C-Y-A-N-C-Y-A-N-C-Y-A-N-C-Y-A Gracias por ver el video.